Por cuarto día continúa el corte a la circulación a través de Paseo de la Reforma por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desviando la circulación hacia carriles laterales y es que continúa el plantón por parte de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social de diferentes estados de la República frente a las instalaciones principales ubicadas sobre laterales de Paseo de la Reforma y la calle de Toledo. Se trata de las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay que recordar que dos jubilados del Estado de Oaxaca, un hombre y una mujer, continúan en huelga de hambre en una de estas carpas. Este grupo de jubilados están exigiendo recuperar la subcuenta de sesentía y vejez, así como la cuota social de las Afores, algo que hasta el momento no les han podido resolver y este plantón continuará tanto en carriles centrales como en carriles laterales en ambos sentidos de Paseo de la Reforma. Para Capital Media informó Juan Manuel Parilla.